Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo se realizan las tangentes y además vamos a hacer pues una pieza que suele ser típica en examen que es esta grúa de aquí. No olvidéis darle a la campanita para suscribiros al canal, ¿vale? Bueno, pues comenzamos. En primer lugar yo me he creado unas capas que es examen, examen auxiliares, examen cotas y examen sombreados, ¿vale? Y he puesto ya los ejes aquí, como explicamos en vídeos anteriores. Acordaros que tenéis que cargar la capita, ¿vale? de líneas auxiliares, la línea. Bueno, pues yo voy a hacer esta circunferencia de diámetro 60. Voy a dejar aquí un momento la lámina por si la queréis. Zoom, ventana. Por si la queréis imprimir o algo para hacerla. A ver, uy, ahí está, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a hacerla. En primer lugar, círculo, diámetro. Pues cojo ese punto de intersección y diámetro 60. Y ahora desplazo el eje 8 unidades. Y vamos a hacer el radio de 64. Y ya tengo esta parte de aquí abajo. Esa línea la borro y recorto esta de aquí que no me interesa. Ahora, tengo esta curva de radio 50 y esta otra curva de radio 40. Pues desde este punto hago una de radio 50 y la desplazo. De ese punto a ese punto. Y ahora de radio 40. Y lo desplazo de ese punto a ese punto. Y ahora en círculo, tangente, tangente, radio, hago el piquito ese de ahí. Tangente, tangente y radio 9. Y ya tengo, pues, el gancho esté terminado. Muy sencillo. Bueno, he borrado más de la cuenta, creo. Ahí está. Vale. Siguiente paso. Esta línea auxiliar la voy a subir 139. 139. Eso se pone luego para escalar que todo esto son milímetros. ¿De acuerdo? Para poder encajarlo en el papel. Bueno, 139. Y aquí tengo, pues, como un rectángulo, dos rectángulos y tres rectángulos que los voy a hacer. Entonces, el primer rectángulo es 30 en X y 25 en Y. De punto medio a eje central. El segundo mide 60 en eje X y 25 en eje Y. Ahí lo pongo. Y el tercero son 52. 52 en eje X y 11 en eje Y. Y lo pongo ahí. ¿De acuerdo? Pues ya lo tengo esto. Lo voy a poner en rojo. Vale. Pues ya tengo mis tres rectángulos. Luego hago la forma. Voy con las curvas. Aquí tengo que tener una curva de radio 10. El problema es que yo necesito que sea tangente a este punto y que pase por este punto. ¿Vale? Si yo me voy a mi círculo, tengo tangente, 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 tangente. Podría hacerlo con tres puntos que sería tangente, tangente, pero no tengo el otro punto. ¿Vale? Por lo tanto, le tengo que sacar. Y esto ya a veces que cuesta. Entonces hay que tener un poco de imaginación para obtener este puntito de aquí. Entonces, vamos a hacer una equidistancia. Como tiene que ser tangente, vamos a hacer una equidistancia de 10. De este punto a este punto hacia afuera. ¿Vale? Entonces, yo sé que este círculo va a pasar por algún punto de esta curva. Y ahora sé que tiene que pasar por este punto de aquí. ¿Vale? Entonces hago otro círculo. ¿Vale? De radio 10. Entonces, el punto en el que se corta, ese, es mi centro de la curva que yo quiero. Entonces, eso lo borro. Y automáticamente, si recorto esto y recorto esto, ya tengo toda esta curvatura. ¿Vale? En la otra parte, yo tengo que esta pieza tiene radio 65. Es decir, un círculo de radio, vamos, 6,5. ¿Verdad? Y ahora, tengo que hacer una curva tangente a esta, tangente a esta y de radio 56. Por lo tanto, voy tangente, tangente radio, tangente, tangente radio, 56. Y ya tengo toda la parte del gancho. Bueno, esto, hay una cosa que está mal. Que es, este punto le tengo que bajar. Obviamente, ese punto le tengo que bajar para que sea tangente. Y ahora sí, tangente, tangente, 56. Y ahora recorto toda la curva que lo necesito. Y ya tengo realizada la parte del gancho. Vamos con la parte de arriba. Es muy sencillo. Una línea recta de aquí arriba. Vamos de arriba a abajo. Ahora, otra ahí. La copio. O bueno, más bien la desplazo. De ese punto al medio. Y hago una simetría. ¿Vale? Ahí está. O por otro lado. Creo una línea. Y la bajo. 2. ¿Vale? Y ya tengo, pues, esta parte de aquí. Y ahora voy a hacer una pieza de, una línea de ese punto ese, otra de ese punto ese y otra de ese punto a ese. ¿Para qué? Porque yo ahora lo que voy a hacer es estos arcos. ¿Vale? Los arcos de la, de la tuerca. Entonces, para hacer los, los arcos de la tuerca. Yo voy a arco. Y tengo varias posibilidades. Inicio centro fin. Inicio centro ángulo. Longitud. Dirección. Etcétera, etcétera. A mí me interesa. Inicio centro fin. Entonces. O bueno, inicio centro fin. Más bien, o tres puntos. Perdón. Que es, yo quiero un arco de ese punto al punto medio y a ese punto final. Quiero otro arco de ese punto al punto medio y al punto final. Y otro arco de este punto al punto medio y al punto final. ¿Vale? Cojo las líneas que he hecho y las borro. Y estas líneas de aquí las borro. Igualo propiedades. Y ya tengo toda esta parte creada. La parte de arriba lo mismo. Creo una polilínea. La desplazo. Tres centímetros arriba. Y la copio. Tres centímetros abajo. Bueno, lo que voy a hacer es. Le voy a llevar aquí al punto medio. Y ahora hago una simetría. Vale. Y hacemos lo mismo. Arco. Tres puntos. Pues de este punto a este punto a este punto. Y ahora hago simetría. De ahí arriba. Y simetría. Hacia abajo. No la he cogido. Simetría hacia abajo. Borro las líneas. Esta línea y esta línea también la borro. Y recorto. Mi dibujo. Ahí ya está. Vale. Esto me dice que tiene un grosor. De. Un espesor de 0,2. Por lo tanto. Edit pole. Bueno. La de abajo. Lo que voy a hacer es. Una polilínea aquí. De este punto a este punto. Porque abajo no. No está con grosor. De ese punto a ese punto. Simetría. Vamos a ver. Simetría. De esta línea. De ahí. Ahí. Ahora. Edit pole. Polilínea. La junto. La junto. Intro. Y el espesor es 0,2. Grosor. 0,2. Vale. Ya tengo este grosor. Obviamente. Para hacer este otro grosor. ¿Lo veis? Para hacer este otro grosor. Yo lo que puedo hacer es. Igualar propiedades. Pero no me lo coge. Porque es un arco. Y acordaros en el punto. En un vídeo. Como se hacía. Se pasaba. Un arco. A polilínea. Vale. Voy a hacer. Una línea ahí. Y esta la voy a desplazar. Ahí. Y ahora sí. Edit pole. Lo junto. Y ahora sí que le puedo. Igualando propiedades. Esto lo puedo quitar. Para que no haya dos líneas. Una encima de la otra. Y ahora lo puedo desplazar. Vale. Muchas veces. Oye. ¿Cómo se hace? La curva de la polilínea. Pues lo tenéis en. En otro vídeo. Que expliqué anteriormente. Estas líneas las borro. Porque me sobran. Y los exteriores. Estas esquinitas exteriores. Pues también me sobran. Como veis es muy fácil. Esta parte de aquí. Pero laborioso. Vale. Ya lo tengo. Esto lo borro. Y listo. Siguiente. Capa cotas. Me voy. A sombreado. Vamos. Perdón. Capa cotas. Capa sombreados. Que voy a sombreados. Capa sombreados. Me voy a sombreados. Ahí. Y digo. Quiero que sea. Este patrón. Con una escala de 0,5. Cerrar sombreados. Y más o menos. Pues es igual al de la figura. Cotas. Me voy. Examen cotas. Y ahora voy haciendo. Las cotas. De este punto. A este punto. Por cierto. Esto que sea. Por capa. No me preocupa. No me preocupa la letra. Ni las flechas. Ni nada. Vale. Luego vamos. Luego vamos con ello. Veamos. Yo lo que podría hacer es. Antes de nada. Aquí. Editar el tipo de cota personalizado. Vale. Pero bueno. Vamos a. Vamos a dejarlo así. Vale. Para luego explicaros un pequeño truco. Seguimos con las cotas. Lineal. De ese punto a ese punto. Bueno. A ver. Por capa. Ahora sí. Lineal. De ese punto a ese punto. Lo dejo ahí. Lo dejo. Esto de aquí. Que tiene que ser espesor 3. Bueno. Es desde el medio. Pues esto es poquito a poquito. Ir poniendo las cotas. Espesor 2. De aquí. Aquí. 25. Espesor 2. Vamos a. Altura 2. Vamos a seguir con. Las líneas. Estas. 25. Que sea en el mismo punto. 11. En. En medio. Del. Aquí. De estas líneas. Ponemos esa otra. Vale. De esta altura. A este eje. Ahí tenemos otra. De ese punto. A ese punto. Tenemos otra. Y ahora creo que son todas. Circulares las que me quedan. Entonces. Vamos. Al radio. Y tenemos aquí. Esta. Esta del radio. Esta de radio. Esta va en este sentido. Esta la tenemos en este. Esta. Hacia acá. Esta. Hacia acá. Y esta última. Y luego tenemos. Esta que es diámetro. Esta que es diámetro. Va ahí. Vale. Pues. Creo que ya lo tenemos todo. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es. Aislar. Aislar. Todas las capas menos las cotas. Ahí está. Y ya va a coger una cota. Botón derecho. Y propiedades. Y le voy a decir. Tamaño de la flecha 2,5. Porque estoy trabajando en milímetros. Y esto lo tengo que multiplicar. Lo que hicimos en el video anterior por 10. 0,625. Altura del texto. Vamos a ponerle de 3. Desfase 0,0625. Bueno. Le quitamos el 0 este. Ahí. Y ya tenemos la cota. Y ahora. Igualamos propiedades. Seleccionamos todas las cotas. Y ahora desaislamos las capas. Vale. Y ya tenemos. Es decir. Solo con modificar una cota. Ya lo tenemos. Este me ha quedado 29,46. Hay algo. Que he cogido mal. Sí. Y es ese punto de aquí. Ese punto lo llevo ahí. Ya se debería de corregir. 30. 25,25. Pum, pum, pum. Ya está. Esto por ejemplo. Si lo quiero sacar. Hacia. Hacia afuera. Lo puedo mover. Lo puedo subir. Lo puedo bajar. Es decir. Aquí podéis hacer ya. Pues. Lo que queréis con las. Con las cotas. Esto le podéis. Sacar este radio. Lo podéis sacar más fuera. Si queréis. Pero bueno. Eso ya es para gusto. Para gusto los colores. Bueno. Pues espero que. Que os haya servido. Vale. Esta. Esta. Ah. Se me olvidaba. La escala. La escala. Muchos me dicen. Es que la escala. Me lío. Bueno. No pasa nada. Vamos. A esto de aquí. Vamos a coger este de aquí. Escala. Las unidades de AutoCAD. Yo las he puesto. En. Milímetros. Y las unidades de papel. Están. En centímetros. Vale. 29,7 centímetros. De acuerdo. Escalo. 10. Lo he multiplicado por 10. ¿Me entra en el dibujo? Sí. Entonces. Si esto. El papel. En centímetros. Lo he multiplicado por 10. 1 por 10. 10. La escala de este dibujo es 1 es a 1. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Que os sirva para poder practicar y aprobar los exámenes de AutoCAD. Y que no se os olvide darle a la campanita. Y si tenéis dudas lo podéis dejar en comentarios. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hasta luego.